Para mí, te digo, ver a compañeros y compañeras de distintos momentos me emociona, pero fundamentalmente reviva la fuerza permanente que tiene uno para transformar las realidades. Y yo siempre digo que el futuro es avanzar. Lográs, llegás a una aposta, la lográs, se cumple, hay que ir por la otra, por la otra y por la otra. ¿Qué significa esto? Mejor calidad de vida para nuestra provincia. Ojalá todos lo entiendan de esta manera, porque sumando y construyendo colectivamente realmente se va a producir lo que se necesita. Se va a trabajar para continuar construyendo la provincia. Totalmente, vos viste que la provincia va ascendiendo en el día a día, pero obviamente nos falta mucho. Recuerden cómo empezamos, pero hay algo muy importante, no estamos endeudados. Cada vez se funciona orgánicamente con mayores respuestas. Falta mucho, sí, falta. Sí, la verdad que es un local que él nos explicó que lo hace para recibir propuestas y para trabajar en nuevas modalidades, por lo que vi, relacionado a la ciencia y tecnología, inclusive con la puesta en escena que hizo, que lo que busca es tener una propuesta moderna, me parece dinámica, que es lo que Río Gallegos está necesitando. Río Gallegos está necesitando propuestas y decir qué hay que hacer y de qué forma hay que hacerlo. Lo ve a todo más unido que nunca, vicegobernador. Sí, claro. Nosotros estamos, obviamente, agradeciéndole siempre a la gente todo el sacrificio que ha hecho durante estos tres años y medio. Lo digo cada vez que voy a cada pueblo de la provincia y diciéndole a la gente que ese sacrificio valió la pena y que nosotros en Santa Cruz, si Dios quiere, vamos a estar todos los días un poquitito mejor y vamos a tratar de que la gente nos vuelva a acompañar. Entramos en meses definitivos, la gobernadora acaba de afirmar que se van a seguir construyendo los destinos de Santa Cruz, se va a seguir trabajando. Sí, claro. Todavía no empezó la campaña. Me parece que si uno trabaja, la gente obviamente eso lo reconoce. Hay obviamente un contraste entre lo que está pasando en todo el país y lo que hemos trabajado acá, donde uno ve que hay muchísima incertidumbre. Realmente esta semana es una semana en la que viene mucho trabajo. El día martes volvemos a la ANSEA, a reclamar los fondos de Santa Cruz. Tenemos una reunión que la voy a acompañar a la Presidenta de la Caja de Previsión, donde tenemos buenas posibilidades de resolver esto. Así que yo soy optimista y creo que la semana que viene podemos tener algunos logros positivos. Sí, la verdad que primero agradecer a todos y cada uno de los que vinieron, que se acercaron, aquellos que no son peronistas también, que vinieron a poder compartir y entender que esta construcción la tenemos que hacer entre todos, que tenemos que recuperar una ciudad que totalmente está abandonada, que tenemos que seguir esforzándonos para tener una provincia más justa, pero también entender y conocer que también hay esperanza en el país, que nosotros no podemos creernos todos los que vemos en los medios de comunicación, que no está todo perdido, que la década anterior fue una de las décadas más importantes de la República Argentina, que se distribuía el ingreso, que se distribuía la riqueza, que nosotros no era mentira, que nosotros no podíamos ir de vacaciones, que nuestros trabajadores no podían tener las posibilidades básicas y satisfechas. Así que nosotros vamos a seguir por ese camino, invitamos y los convocamos a todo esto solamente una contienda electoral. Nosotros tenemos que seguir construyendo juntos una provincia mucho más profunda y mucho más importante, poder recuperar cada uno de los sectores de nuestra provincia, la Ruta 41, la Ruta 40, poder reivindicar y trabajar y colaborar con la zona norte de nuestra provincia, poder recuperar el agua entre Argentina y Chile, para hermanarlos y poder tener culturas unidas para poder seguir trabajando y distribuir también el dinero en cada uno de los sectores de nuestra patria. Así que ojalá podamos sintetizar esto, podamos seguir trabajando. Este local, que también viene con tecnología nueva, poder aplicarlo, por ejemplo, en planes y en trabajos y en planificaciones que nosotros venimos haciendo para poder tener servicio de poder saber cuándo viene un taxi, cuándo viene un colectivo, cuánto tarda, cómo poder tener la municipalidad y la provincia de tus manos, cómo poder hacer, como hicimos con el instituto, por ejemplo, bajar tu boleta de pago de la vivienda, bajar cada uno de tus inconvenientes que vos tenés con los turnos, para poder hablar con cada uno de los trabajadores de la parte de DUA. Así que, bueno, son muchos los trabajos y ojalá lo podamos seguir haciendo juntos. Pablo, dejá tu mensaje claro, tanto a la oposición como al oficialismo. ¿Se puede recuperar una ciudad y tener una capital provincial de acorde a lo que necesitan los santacruceños? Sí, sí, también nosotros ahora, ahora el 11 de agosto, tenemos también una linda elección donde sin ninguna duda ya vamos a estar ahí más tranquilos para seguir gobernando esta provincia y sobre todo poder también el objetivo y el punto en cada una de las localidades para seguir ayudando a nuestra gente.